No olvides que si quieres ver el partido por internet solamente debes dar like al video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y comentar ahí abajo. Entonces te dejaremos un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. Toluca contra Atlas, horario y donde ver hoy en vivo por TV el partido de la jornada 8 del Guardianes 2021. Esta jornada continúa este sábado con un duelo emocionante y de muchos goles históricamente. Los Diablos Rojos del Toluca reciben el Nemecio 10 a los rojineros del Atlas. El conjunto del Estado de México cambió de día y el compromiso dará inicio. En punto de las 17 horas, tiempo de la Ciudad de México. Los Escarlatas han tenido un buen torneo y marchan segundos con 3 unidades. Vienen de caer ante el líder del campeonato, Runa Azul, en la cancha del Estadio Azteca. Por lo que este sábado buscan regresar a la senda del triunfo. Enfrente estarán los rojineros que vienen con el momento anímico de ganarle en la mesa a las Águilas del América por marcador de 3 a 0. El último partido de los Tapatíos fuera del Jalisco lo ganaron por la mínima ante los U2 del Pachuca. Así que no te pierdas este juego este sábado 27 de febrero en punto de las 17 horas. Este partido lo podrás ver en vivo a través de la señal de tu DN o Canal 5.